¡Un grito de júbilo! La gente se pregunta qué ha pasado conmigo, piensan y dicen que soy un radical, es que no pueden comprender, que este mundo no me puede ofrecer, este gozo que yo siento, que Cristo vive en mí. ¡Que se escuche en Guatemala todos! ¡Aleluya! ¡Dilo! ¡Cristo vive en mí! ¡Aleluya! ¡Cristo vive en mí! ¡Cánsalo! ¡Aleluya! ¡Cristo vive en mí! ¡Aleluya! ¡Cristo vive en mí! Y no me importa lo que digan, no me importa de verdad, no me importa lo que opinen, no me importa si juzgas, lo que importa es lo que siento. ¡Cristo vive en mí! ¡Cristo vive en mí! ¡Cuántos tienen a Cristo en su vida! ¡Un grito de júbilo! ¡Cánsalo! ¡Cánsalo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo vive en mí! ¡Cánsalo! ¡Aleluya! ¡Cristo vive en mí! ¡Aleluya! ¡Cristo vive en mí! ¡Cristo vive en mí! ¡Y no me importa lo que digan, no me importa de verdad! ¡No me importa lo que opinen, no me importa si juzgas, lo que importa es lo que siento! Cristo vive